Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón, lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, voy otra vez Se terminó, la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón, lo ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los locos días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó En la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Oye carnal, la neta que aquí en el rancho No la vamos a hacer La verdad que no Ocupamos buscar maneras para sacar a nuestros viejitos adelante Que ya han batallado mucho Y acuérdate de mí Que vamos a hacer unos grandes negociantes Pero por mientras No andes vendiendo las borregas más baratas Dicen que soy increído y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en meses portar mal Si el bebé me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Y ahí lo va viejor Hasta mero arriba oiga Y esto es Del Récord Lo que vamos a estrenar a continuación Que está sonando fuertísimo En las redes sociales Varios millones ya de visitas en Youtube Son los plebes del rancho de Ariel Camacho Y el corrido se llama Del Negociante Lo estrena La Famosa Que Buena Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi coleccionó un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toque en la piel Que me toque en el corrido del venzado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy ángel del billar 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 Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas Totalmente Me demuestras Que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone A sufrir Te metiste Te metiste completamente En mi vida No hay un momento Que no esté pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre, siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy Solo para ti Te metiste Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel Eso lo siento aquí en la piel Y no temas que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor, quiero pensar Que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte Me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará a tus veces Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte Y pa' mi mala suerte Me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Que un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará a tus veces Hola, ¿cómo estás? Espero que bien Me da mucho gusto el mirarte otra vez Mira, te presento A mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno Que después de ti A mí me pasó Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto Se acabó el deseo De volver contigo Se secó mi llanto Y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido Con las mismas ganas Y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida He vuelto He vuelto a nacer Fuerte del mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niega sus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Música 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 Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto Creí que ella nunca Me iba a enamorar Pero siempre vienen Los tiempos mejores Y espero que a ti No te haya ido mal Música Con las mismas ganas Y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida He vuelto a nacer Tú eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niegas tus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Música Que caro estoy pagando Haberme enamorado Tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste Mis ilusiones Mientras tu jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mi Te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas plebes Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme Tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente De mi mente Con alcohol Una banda Unas plebes Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme Tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Me dejaste Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día Te dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida En tus manos Tan solo hay una carta Y yo tengo Las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto Y con llanto lavaste tu pecado Yo también Yo también He aprendido a perdonarte Y no olvido Lo mucho que te he amado Volveremos A hacer lo que antes fuimos Volveremos Al mundo del pasado Pero nunca 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 Olvides No llores Que yo cedo Después de haber ganado Y si quieres Rompamos la baraja amor Los dos Nos ha tenido separados Y vivamos Completamente unidos Para nunca Jamás Hacernos daños Ay, 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 no llores Y afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, 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 no llores Y afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones ¿Qué? 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 Qué caro estoy pagando haberme enamorado tan perdidamente y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Qué caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Qué caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón